¡Suscríbete al canal! Propósito. Diseñar un gráfico para codificar los sonidos que les rodean. Todos los sonidos tienen una representación. Se pueden escribir. Nada de levantarse, Simón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes otorgarle una representación gráfica a todo lo que escuchas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!